El encierro que provocó este COVID-19 hizo que las personas estuvieran más que nunca conectadas a los medios de comunicación buscando información sobre la evolución de esta pandemia. Por ejemplo, se encendieron por más tiempo los televisores. Según un estudio del Consejo Nacional de Televisión, el consumo de televisión aumentó en 27% respecto al año pasado y los canales regionales han logrado una audiencia histórica. Así que queremos agradecerles especialmente la enorme confianza que han puesto ustedes en el trabajo que realizan todos los días los medios de comunicación que llevan la camiseta regional. El informe es de Esteban Roa. La pandemia por COVID-19 ha generado una serie de consecuencias que van más allá de lo estrictamente sanitario. El confinamiento obligó a las personas a estar más tiempo en casa, a usar más tecnología e incluso ver más televisión. Según un estudio del Consejo Nacional de Televisión, si en 2019 los chilenos veían cerca de 5 horas de TV, este año aumentó a casi 7. ¿Qué ocurre en regiones? Nuestros estudios muestran, y todos los estudios muestran en realidad, es que la confianza en la televisión regional ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Es decir, la gente confía en sus canales regionales, en sus canales locales y locales comunitarios. A nivel general, el consumo de televisión aumentó en 27% respecto al año pasado, principalmente porque las familias han preferido ver teleseries y noticieros en medio de la crisis sanitaria. En general, en tiempos de crisis, las personas, en este caso en la pandemia, encuentran que la información local hecha por profesionales locales es no solamente más confiable que la que entregan las cadenas nacionales, sino también evidentemente más cercana y más abundante. Según la Encuesta Nacional de Televisión 2017, el 64% de los consultados fuera de la región metropolitana afirmó que se informa con los noticieros regionales. El 74% opina que informan adecuadamente sobre los acontecimientos de Chile, son creíbles y representativos. La verdad es que también las personas no solamente confían, sino que también buscan información respecto a sus regiones, porque lo que podemos ver es que las regiones están bastante invisibilizadas en la televisión nacional. Hoy Movistar da acceso a 12 canales de la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta, Arcatel, Antofagasta TV, Holvet TV, Canal 2 de San Antonio, BTV2, Girovisual, TV5 Linares, Contivisión, TVU, Universidad Autónoma TV, TVINET, Décima TV e ITV Patagonia. El aumento de sintonías notorios según los datos de Movistar. Por ejemplo, de septiembre a octubre de 2020, Antofagasta TV aumentó sus televidentes cerca de un 41%, TV5 Linares casi 19% e ITV Patagonia casi en 25%. Las personas también podrían estar prefiriendo los medios regionales, porque son medios que hacen una selección desde el mismo lugar en que están esas personas. Es decir, hay un tema que tiene que ver con la localización, con el mirar el mundo desde un lugar de manera situada. Yo encuentro que es más realista, más verdad. Lamentablemente, de por sí el sistema en general está demasiado centralizado, entonces, por ejemplo, tú pones las noticias y un asalto, no sé, Providencia, un asalto en la pintana, pero las regiones siempre quedan de lado. Los canales regionales se han convertido hoy en una plataforma más cercana a los problemas de cada localidad y ayudan a descentralizar la información. Por ejemplo, durante esta pandemia, el COVID-19 se ha comportado de manera distinta en todo Chile. Mientras la región metropolitana avanzaba en el plan paso a paso del gobierno, Magallanes vivió un rebrote y llegó a registrar más de 300 contagios en un solo día. Los canales nacionales, se puede decir, se enfocan más en Santiago. Estamos muy lejos, a 20 horas de Santiago. Nosotros, la realidad, la gente ya está tomándole más cariño a lo regional. Y es necesario que la gente escuche realmente noticias de la zona, de la región, antes de estar escuchando las noticias que no son las más acertadas en términos nacionales. Habla de la pluralidad, de las fuentes, de la diversidad, y cuestión que hoy día en Chile, por lo menos, no entrega la televisión centralizada. Estas buenas cifras reflejan la importancia de los canales regionales que descentralizan la información y se vuelven más confiables en su localidad.